Hemos llegado al estudio, hemos hecho llegada dentro de la vieja casa de campo, salón y estudio. Nos toca por aquí, ¿no? Habíamos puesto los jarrones en su sitio y ahora nos dejaba entrar gracias a que un compartimento secreto nos había dejado a la vista la llave. Vale. Muy bien. Verá que hay una luz, vamos a encenderla. Ya me imagino que a partir de esta... Ah, ya empezamos con las llaves. Me imagino que a partir de ahora va a ser mucho más complicado. Vale. Es que no se ve nada, ¿eh? No hay nada de nada. No va. Bueno, vale, no va. ¿Esto? Vale. Mira, aquí tenemos filas. Vale. Ojo, la casa de los relojes, madre mía. Y otra vez el cuadro de esta señora. Señora. Lo que tenemos aquí. Madre mía, está todo cerrado. ¿Sabes que con la tontería esta de... Que se cierran las puertas por detrás. Esto es una cocina. ¡Coño! He vuelto a pisar una trampa de estas. Joder. ¿Es que hacen hasta luz? Leche. Ay, mira. Cerillas de estas. No puedo. Esa está cerrada. Vale, vale. No te puedo abrir. No pasa nada. Nos vamos de aquí. ¿Otra vez? A ver. ¿Cómo vas a estar cerrada? No puede ser. ¿Entonces me he dejado alguna llave por ahí? ¿Aquí tendría que haber una llave? ¿Una caja fuerte o algo que tenga una llave? Nada. Bueno, empecemos a tocar las narices. ¿Vale? Porque... Lo he mirado todo y no hay nada. Ay, no puedo salir. Vale. Y no podemos volver, obviamente, por detrás, ¿no? No. No podemos volver. Falta la llave. Volver a todos los cuadros. Que no haya alguna trampita. Aquí hemos estado. Pero no nos ha dejado... A ver... No, nada, ¿no? Es que es muy raro, ¿no? Que haya aquí una... Una bicha de estas. Si encuentran la llave. ¿La llave de dónde? No me da opción a nada. Ningún cuadro. No me da opción a... Mejor me he dejado algo en la cocina. ¿En serio? ¿En serio? Esto antes no estaba abierto, ¿eh? Mira la llave aquí. Uf, qué mal rollo. ¿Y esta llave que abre? ¿Esta? No, esta no. ¿Esta de aquí puede ser? Debe de abrir... Esta de aquí. Digo, esa no, esta. Esta sí. Qué grande. Vamos. Yo creo que lo único malo es que cuando subo los vídeos a YouTube... De alguna manera, como estoy grabando con el Camtasia... Se ve el ratón en medio de la pantalla, ¿verdad? Eso a mí no se me ve. A ver, aquí tienen un... ¿Sigue viva? Vaya. Aquí hay dos. Hola. Os vais a morir ahí, porque yo no voy a meter la mano. Aquí estarán las... Las llaves aquí dentro. Como estén ahí dentro... Adiós. Aquí hay más. ¿Y aquí qué? ¿Hay pirañas? Ah, no. Ya. Ya me lo... Me lo espero todo. Había ruido por ahí encima, ¿no? Ah, mira. Ah, mira. Uy. Pa, 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 pa. ¿Y qué hago yo con esto? ¿Se lo tiro a las pirañas o...? A ver, ¿hay una estatua sin cabeza por aquí o qué? A lo mejor había... Una estatua aquí. Es que ya no me acuerdo. ¡Uh! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¿Qué hay ahí? Madre del cordero. ¿Esto es una lamparilla de estas? No. Mira, si hay algo por ahí... Me quiere asustar. Mira. Mejor tengo que intercambiar la... Por este. A ver. ¡Uah! Es que escucho cosas raras ya. Escucho cosas raras. A ver. Toma. A ver, ¿cómo se da esto? Aquí. Vale, ¿y ahora qué? Pues ahora nada. ¿Hemos entrecambiado las cabezas al tuntún? A lo mejor hay más cosas ahí que no los hay. A ver. Esto era la cocina. Esto. La salita esta. Y hemos cambiado a este señor. Lo hemos puesto aquí. Que yo no sé si está bien puesto, pero bueno. Entonces. Aquí teníamos esta puerta. Que no se puede... Joder. No se podía abrir. Y obviamente... Algo hemos hecho mal porque no... No encuentro nada. ¿Y esta puerta? Tampoco. A lo mejor es la cosa más tonta del mundo. Joder. Los ruiditos. A lo mejor la cosa más tonta del mundo, ¿sabes? Si tenemos la llave en la cara y no la veo. Pero vamos, que aquí no está. Aquí tampoco. Tiene que haber... Un chisme abierto. O su puta madre. No sé. Algo. Mira, como esté dentro de... De aquí. Nada. Encima escucho ruido por ahí encima. Debe ser un fantasma cabreado. Las arañas. Bueno, pero la llave está aquí o no está aquí. Bueno. Es que tampoco... Me deja ver nada. ¡Ah! La llave. Vale, esta llave abre. Esta no. Puede que abra esta. Sí. Muy bien. Joder con los ruiditos, hijo. ¡Hostia! Ay, ¿qué es esto? ¿Por qué está la casa llena de... De muñecos feos? Vale, pues aquí no podemos hacer gran cosa, ¿no? ¿Qué no hay luz? Sí, hay luz. No. Bueno, a medias. Vale. Pues que... No me deja interactuar con nada. Ni coger cajas. Mira, otro grifo de estos. Vale. Se supone que este... A lo mejor... ¿Con qué lo tengo que intercambiar? Con alguno... A ver, menos ruido, ¿vale? Ojito. A ver, ¿tú qué eres? Creo que pega, ¿no? Sí. Y si no, pues tenemos el otro... El otro bicho y ya está. A ver... A ver... La tenemos allí al fondo. Qué suerte que no nos perseguí un alien, ¿eh? Que vamos súper calmados. A ver... Señorito caballo... Que... Me lo llevo. Toma. Que eso pega mejor, sí. Ven, vámonos. Entonces vamos a poner el caballo en su sitio. Ahora sí que pega. Vale. ¿Y ahora qué? Vamos a buscar por la casa. ¿Se habrá roto el de las serpientes ahora? Es que he escuchado... Se ha abierto como algo, ¿sabes? Lo que es que no sé si ha sido ahí... O ha sido aquí... Sé que se ha abierto algo, ¿pero el qué? No lo sé. Ha tenido que ser ahí al fondo. O a lo mejor ha sido aquí que nos hemos salido... Antes, ¿no? El señor enfadado está aquí. Joder, con el fantasma de los huevos, si es que hay. Pero aquí yo no veo nada. No, tiene que ser aquí, por fuerza. En el estudio este. A ver... ¿Y bien? Y bien mierda, porque... Se ha abierto algo y no sé el qué. A lo mejor esto no va aquí. ¿No? No tiene mucha pinta de que... Es que esto es un... La cabeza de un león. A lo mejor estoy equivocada. Él va en el otro lado. Hombre, pegar, pega. Joder. Sí que le sabe mal que le arranca la cabeza. Hostia. Me ha puesto los pelos de punta el ruido. Vamos a intercambiarlo. ¿Vale? Por esta de aquí. Ah, vale. Yo creo que pega más así, ¿verdad? Sí. Vale, es que estaba mal puesto. O sea, para abrir la primera zona de la llave, sí. Estaba bien lo que estábamos haciendo. Pero ahora, claro, me... Me sonaba un poco raro, ¿no? La forma. Porque esto... Aquí está. Vale. Si lo habéis escuchado... Aquí. Muy bien. Pues nada, la cosa iba de cambiar cabezas. Ni tan mal, ¿eh? Haberíamos dado un poco de vuelta. Pero... Tampoco vamos tan mal. Vale. Vamos a entrar aquí. A ver qué... Su puta madre. Hostia. Con los ruiditos de los cojones. Voy a morir. Por lo menos tenemos luz. ¡Guau! ¿Qué es ese ruido? A mí no me des por culo. Porque cojo y apago. ¿Sabes? Como te digo. Cojo y me voy. Vale. Hemos pasado a la siguiente sala. Madre mía, es que... No da miedo, pero es solo ruidito, ¿sabes? Y eso da un poco de... Uf. De respeto. Bueno. Entre los golpes... Entre que aquí no va una puta mierda nada. No van ni las luces. Bueno, mira, esta sí que va. Ay, mira. Ah, ya tengo diez. ¡Ah, una llave! Y en el cajón este... Nada, hay de la china, ¿verdad? A ver, que yo entro a los burros, ¿sabes? Y a lo mejor me come un bicho y... Y me entero. Mira, aquí tenemos... Espera, primero vamos a por la hoja. Ah, claro, y me dejas a mí con el fantasma. Muy bien. A ver si yo sabía que esto iba... Que servía para algo. Cuando empezamos el juego, había unas estanterías que tenían estos símbolos de las estrellas. Y ahora en la mano justo tenemos... Esto... E imagino que hay que meterlo... Es que ni siquiera va a la puta linterna. Mira, ¿qué es? O no. O aquí. Bueno, mejor hay que buscar más. Porque mira. Hay... Una, dos, tres, cuatro. Cuatro más el ruido del diablo. Mira, aquí tenemos otra. O sea que ahora... Uy. Ahora va la cosa de buscar... Y luego que no sea un puzzle. Porque como sea un puzzle yo ya no sé dónde va. A no ser que haya una foto y nos diga... Uy, qué cosa más rara. Y nos diga cómo poner las cosas. A ver. ¿Qué encontramos por aquí? Hostia. Vale. Muy bien. Nos quedan dos. Dos, dos, dos. Dos y por ahí no hay nada, ¿verdad? No. Vamos a encender aquí. Tenía la esperanza de que estuviese ahí metido. ¡Uh! Su puta madre, qué susto me ha dado. Mira, ¿eh? Como estés aquí... Mira, la niña de mierda está. ¡Niña mierda! ¿Qué? A mí no me toques el piano, ¿eh? A ver, niña, niña mierda. Tú tienes lo que me falta. Ay, mírala, está aquí. ¡Hala! Que no me crujas. Vamos a llevarnos bien, ¿eh? Mira, yo salgo así de espaldas. Mira, yo salgo así de espaldas. ¡Ah! Por Dios. Que no sé ni dónde estoy ya. Ah, no, nos queda... O nos queda otra. Ay, no sé dónde buscar. A ver. La cosa es que luego esté bien puesto, lo que estoy diciendo. Ah, mira, tenemos aquí pistas. Hostia, me acabo de dar cuenta. Esto es un triángulo. ¿Y qué? ¿Qué me quieres decir con eso? Si es un triángulo, ¿vale? ¿Y qué? Está ahí. La cero. Se supone que la hemos encontrado aquí. Creo, ¿eh? No me acuerdo. Que a lo mejor va aquí. Esta va aquí. Es que no sé en qué orden... Las hemos encontrado. A ver. Aquí me he encontrado otra. Puede ser. Aquí me he encontrado esta. Y esta... La hemos puesto. Ahí. Y esa es la última que he encontrado. O sea, que nos falta una. Que no tengo ni zorra idea de dónde diablos está. Que debe tenerla la... Uy, esto es un baño. Joder, qué asco. El bicho de Eid. Todos flotarán. ¿Hola? Se sabía que iban a pasar. ¡Hijo puta! Como te pilla araña de los huevos. Hostia, susto. Ay, una llave. Ay, la otra pieza. Vale, ¿y ahora qué? Esta es la última. ¿Vale? No se ha abierto nada. A lo mejor es de... Izquierda a derecha. Bueno, vamos a dejar eso como está, ¿sabes? Vamos a ver... Ay, he escuchado un ruido de arrastrar algo. Es que no sé de dónde ha venido. ¡Uf! Qué pinta más mala tiene eso. Vamos a volver para allá. Aquí, donde la niña mierda, esta. ¿Qué se supone que tenemos que abrir con esta llave? Que no me acuerdo. A ver, esta es la más. A ver, esta es la más. Qué lío. Qué lío. En el baño no hay nada. Solo una sombra siniestra. Madre mía, esto es complicarme las cosas, ¿eh? Aquí no se ha abierto absolutamente nada. Yo creo que tenemos mal puestos los... Espérate, ábrete. Tenemos mal puestos esto. Mejor esto va aquí. Y esta, como es la última que hemos encontrado... O la penúltima. Aquí. Esta. Aquí. Es que no sé. Así. Así. ¿No? A ver, pensemos. Quieto, ¿eh? En esta habitación hay el triángulo. Pero tampoco... Tampoco. Este triángulo... A la derecha. Pero todas tienen el mismo... Todas tienen, ¿ves? A este lado. A ver, vamos a pensar. Aquí pensando. La madre que me pareó. Mira, vale, ahora... Ya no es simplemente el símbolo, sino que... Este señor... Este señor... Ahí. Mira, ¿ves? Círculo y aquí hay dos personas. A lo mejor hay que hacer eso. A ver. O sea, no sé si me explico. Que cada cuadro... Todos los cuadros tienen al mismo señor. Pero el que está afuera tiene un señor. Y este tiene dos señores. Esto es como barrio si se llama. Un señor. O sea, que el triángulo... Es que no sé si va para este o para este, ¿sabes? Vamos a ponerlo aquí. Y este... Lo ponemos aquí. Vamos a ver. ¿Dónde hay más cuadros? ¿Dónde hay más? Aquí ya hay tres señores. Este es el... Vale. ¿Qué es esto? Te han abrigado tantas cosas que ya no sé lo que estoy haciendo. Entonces, este va aquí. O sea, lo tengo mal puesto. A lo mejor es de aquí para allá. A ver. Tenemos el triángulo que tenemos una persona y lo tenemos aquí. La redondita tenía dos personas. Este es tres, ¿no? Tres. A ver, ¿qué pasa? ¿Y si no es aquí? ¿Es aquí? Pues no hay más combinaciones. A ver. Vamos a buscar... La cruz. Cuadrado. Una, dos, tres y cuatro. Cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Tú eres el cuatro. Así. A ver, de uno en uno, ¿eh? Aquí no me rasquen la pared ni me rasquen nada. Déjame mi bola. Dicho del diablo. Vale. En teoría están bien. Pero a lo mejor no sé el orden correcto. Mejor este va aquí. Y este último va aquí. Este va aquí. Y este va aquí. A ver, coño. No me deja ahora. Ya. ¿Nada? En teoría está uno, dos, tres, cuatro y la cruz son cinco. ¿Cómo está la cruz? Es que no me acuerdo. Esto es el baño. En el baño no había... A ver. Ah, no. Si aquí no hay nada. A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿me quieres decir que la cruz es la primera? Porque no hay... Hostia, colega. Qué lío. A ver. A lo mejor es cero. La cruz significa cero. ¿Es aquí? A ver. Cruz. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. ¡Olé! ¡Olé! Vale. Ya. Muy bien. ¡Yujú! Somos los fucking namos. No hay nada más por ahí. No hay niños de mierda por aquí. Esto es para mí. Cerillas. Y de hecho, no tenemos nada más por aquí, ¿no? ¡Ay, no hay pirador! ¡Qué mono! Vale, pues al final nos ha costado el acertijo del armario, pero cuando nos hemos dado cuenta de que había pistas en los cuadros, oye, la cosa ha ido mucho mejor, ¿eh? A ver. Y ya se supone que nos dejas salir y continuar, ¿vale? Pues muy bien, ¿no? Vamos avanzando súper bien. Y ya se supone que nos ha quedado. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.